Nos enamoramos, desde que nos vimos, no hay todo tan lindo, no va a ser divino como es el amor. Y ahora nos amamos, contando cariño, cantando cariño, vivimos unidos en todo tu rol. Y ahora nos amamos, contando cariño, cantando cariño, vivimos unidos en todo tu rol. Y ahora nos amamos, contando cariño, vivimos unidos en todo tu rol. Y ahora nos amamos, contando cariño, cantando cariño, cantando cariño, vivimos unidos en todo tu rol. Y ahora nos amamos, contando cariño, cantando 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 cariño, cant ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!